El sector empresarial cuestiona la aprobación de la ley contra el acoso laboral, la considera ambigua y de difícil implementación. Además advierte que disminuirá las plazas de empleo y la inversión nacional y extranjera. Informa Adriana Bermeo. Con aplausos los asambleístas festejaron la aprobación por unanimidad de la ley contra el acoso laboral. Que esta norma eliminará, dijeron, comportamientos discriminatorios y violentos una vez que entre en vigencia. Pero en la práctica, ¿cuáles son los efectos de su aplicación si el presidente la aprobara como está? Porque de lo contrario la asamblea puede ratificarse en el texto original con 92 votos. El sector empresarial dice que es una propuesta mala, difícil de implementar y de redacción ambigua. Que abre además un marco demasiado amplio para que cualquier cosa pueda ser considerada como acoso. Eso en términos generales. Pero son dos reformas las de mayor preocupación. Que se considere acoso llamar o enviar mensajes fuera del horario laboral. Y que sea un inspector de trabajo el que determine qué es y qué no es acoso. Lo peligroso en este escenario no es que se castigue lo correcto. Es que se está castigando todo, lo que corresponde y lo que no corresponde. Además de que se está dando amplio margen de decisión a personas que a lo mejor no tienen los insumos o no tienen la intención correcta. Para el sector privado y productivo que genera alrededor del 90% de las plazas de empleo del país, las consecuencias serán inmediatas, menos trabajo y menos inversión nacional y extranjera. Si lo único que hacemos es buscar marcos legales que cohiben el buen funcionamiento de las empresas, prontamente no tendremos un sector productivo que le dé espacio a la empleabilidad en el Ecuador. Y de hecho lo estamos ya viendo. No hemos visto crecimiento en el empleo pleno. La ley tiene vacíos. No hay diferenciación sobre las particularidades de los empleos en los que se necesita estar conectado permanentemente. Médicos, personal de seguridad, abastecimiento y sistemas de supermercados, entre otros. O simplemente una emergencia en una empresa que requiera de la comunicación con su personal. Tampoco hay claridad en la norma sobre los niveles de sanciones, cuándo serán económicas y quién recibirá ese dinero. Esto también es señalado por los empresarios. El hecho cierto es que esta reforma laboral es polémica.